De 1.440 atenciones en Cruz Roja Nicaragüense, en lo que va del mes de agosto, 297 son accidentes de tránsito, por lo que Auner García, director de esta institución, brinda algunas recomendaciones. Nosotros, como Cruz Roja Nicaragüense, nuestro servicio de atención prehospitalaria sigue estando activo. En lo que va de este mes de agosto, nosotros hemos reportado hasta el día de hoy 1.440 atenciones. De las cuales es importante resaltar que estas atenciones son de los servicios brindados de manera general. De esos 1.440, 297 corresponden a accidentes de tránsito. Comparado en esta temporada al año 2019, podemos decir que hay una diferencia en menos 1.260 servicios, comparado al año 2019. Sin embargo, en los temas de accidentes de tránsito, estamos en más 1, comparado a esta misma temporada que el año pasado. Es decir, que en agosto de este año llevamos 297 accidentes de tránsito de los 1.440 servicios brindados. Y el año pasado llevábamos a estas alturas 296 accidentes de tránsito de los 2.700 servicios registrados en ese mes. Por lo tanto, hay un servicio más en comparación. Hay que recordar que todavía no hemos cerrado este mes, que todavía falta una semana más. Siempre nosotros estamos diciendo que es importante respetar las señales de tránsito, ser muy cortés también, usar el cinturón de seguridad. Hoy en día, muchos accidentes de tránsito se dan por el uso de los celulares. Y ya no solamente los que van al frente del volante de un carro, sino los conductores de moto también. Parte de las estadísticas nuestras, la gran mayoría, el 80% de los accidentes que atendemos hoy en día, vinculados a accidentes de tránsito, tienen que ver con accidentes de motociclistas. Entonces también es importante para, hacemos un llamado al uso del casco, por ejemplo, a seguridad para los conductores de motociclistas. La Policía Nacional brindó también su informe semanal sobre accidentes de tránsito, en donde reportaron que la semana pasada se incrementó la cantidad de personas fallecidas. En 142 municipios del país, que representa el 93%, no se reportaron accidentes de tránsito donde hayan personas fallecidas. En la semana ocurrieron 699 accidentes de tránsito, con resultado de 15 personas fallecidas y 42 lesionados. Con respecto a la semana anterior, se incrementó en 4 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Las víctimas por accidentes de tránsito, 7 fueron conductores, 6 pasajeros, 2 peatones. Las causas por las cuales hubieron estos fallecidos, tenemos 7 por estado de embriaguez, 4 por exceso de velocidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.